Como pueden ver, allá al fondo hay una tortuga. Tal vez la alcanzan a ver, allá está. Tirarle una piedra para que se mueva cuando, o algo, para cuando estoy grabando. Oh, ya le vi la cabeza. La tiene para el lado derecho. Al agua se la tira, se espanta. No me meto en este monte porque ya está muy largo. Un palo. Quebra ese, mira. ¿Vlade? Tal vez ese que está ahí, mira. Ahí está ese otro, mira. Quebrarlo. Este, mira. Este que está en el árbol. Aquí en el árbol hay un pedazo. No. Este pedazo quebrado es. Me ha dado miedo que los animales me meten en el árbol. Solo tirárselo así. Y la cosa es que mueva el agua. Ya se tiró. Ya se tiró. Porque molesta. Tranquil, dale. Ahí está. Gracias.